Las voces fueron escuchadas Hashtag donde están mis hijos Hashtag where are my kids Celebridades hispanas alzan la voz en campaña creada por people en español Hashtag donde están mis hijos Nada ni nadie tiene derecho a separar a los niños de sus padres, dijo la actriz Hashtag donde están mis hijos No podemos permitir que la mente de una persona enferma afecte a las familias Hashtag donde están mis hijos Es desgarrador ver a tantos niños perdiendo a su familia Hashtag donde están mis hijos Viniendo de una familia inmigrante se los sacrificios que hace una madre y un padre Hashtag donde están mis hijos Cuando me tocan a una de mis hijas yo doy la vida Hashtag donde están mis hijos Me siento indignada y sorprendida por todo lo que está pasando en la frontera Hashtag donde están mis hijos No podemos permitir que se metan con lo más sagrado que tiene una madre Hashtag donde están mis hijos Hay un momento en que tenemos que decir basta Hashtag donde están mis hijos No podemos quedarnos callados Hashtag donde están mis hijos México es la unión familiar Hashtag donde están mis hijos Al ver las fotos de los niños es imposible no alzar la voz Me parte el corazón Hashtag donde están mis hijos Es una práctica inhumana Hashtag donde están mis hijos Las familias deben de estar unidas siempre Hashtag donde están mis hijos ¿En qué época vivimos? Hashtag donde están mis hijos Lo que está pasando en la frontera es doloroso Hashtag donde están mis hijos Tenemos que parar con esto Hashtag donde están mis hijos Se me está rompiendo el corazón Hashtag donde están mis hijos No podemos permitir lo que está pasando en la frontera Hashtag donde están mis hijos Me siento triste e indignada Hashtag donde están mis hijos Tenemos que alzar la voz y exigir a las autoridades Dijo Carlos Sobre el texto